El medical va a acabar para ciertas personas, por favor quédense y miren todo el video para saber todos los detalles. Hola, bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar, por favor suscríbanse y prendan la campanita para que sepan cuando ponga mi próximo video. Ahora, rápidamente, antes de continuar con la información de hoy, aquí les tengo unos comentarios que quería compartir con ustedes. Aquí, por ejemplo, Rosa Herrera dice lo siguiente, y aquí respondió a un video que hice. Este video era relacionado con los beneficios de Snap, pero en ese video hablé un poco de algunos programas que han estado disponibles para las personas para reducir el costo de, por ejemplo, el Internet. Entonces aquí por eso dejo un comentario. Ahora dice, hola, quería compartir algo sobre Spectrum, que es una compañía de Internet. Yo antes de recibir, el descuento pagaba como $39 dólares y sí, cuando empezó la pandemia nos ayudó, pero Spectrum empezó a subir y subir los precios. En estos momentos se están cobrando $89, $99. Es exagerado, la verdad, las compañías todas son unas abusivas. Creo que lo que ellos quieren es agarrar el mismo dinero de sus clientes y todavía quedarse con ayuda que da el gobierno y al mismo tiempo. Aquí el que pierde siempre es uno. Y otra cosa, en la ciudad que yo vivo ya no permiten que ninguna otra compañía entre a dar servicio de Internet, solo Spectrum. Y es cierto lo que está pasando, por lo menos en mi área también. Creo que aquí sí hay dos, no creo que tres, dos, Spectrum y Frontier, si no me equivoco. Y sí, yo por ejemplo, en ese video les expliqué que yo tomaba ventaja de un programa que estaba disponible básicamente por el COVID-19, de todo ese paquete. Entonces era para ayudar a las personas. En mi situación, como les expliqué en ese video, no me chequearon cuánto ganaba, nomás me lo dieron y me dijeron que por donde vivía yo, la dirección, calificaba automáticamente. Se acabó el beneficio, traté de renovar y ahora sí me quieren chequear, no voy a calificar por lo que gano, desafortunadamente. Pero muchas gracias Rosa por dejar tu comentario. Está aquí otro, Sergio Martínez, sí, claro, aquí les hice un video o una encuesta en mi canal donde les pregunté si quisieran salir en un video conmigo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya veremos, pero está aquí alguien me dijo que sí, la mayoría me dijeron que no, ya de mañana, en el video de mañana comparto los resultados. Ahora, saludos amigo, feliz domingo, saludos, saludos. Aquí Cristian Ríos relacionado con su reembolso de impuestos. Dice lo siguiente, ¿por qué la página me dice que la transmitación de mis impuestos se ha retrasado más de lo normal? Esta es la primera vez que yo escucho de esto, voy a tratar de investigar, Cristian, y ya después hago un video de esto. Muchas gracias por dejar tu comentario. Ahora, hay que continuar con la información de hoy. Ahora, aquí les tengo una información que les quería presentar. Desde que la pandemia del COVID-19 comenzó en serio, los californianos de bajos ingresos que se inscribieron al Medi-Cal, la versión de California del programa de seguro médico de Medicaid financiado por el gobierno, han podido mantener su cobertura sin tener que mostrar cada año que todavía califican para ello. Eso se debe a que la ley de respuesta del coronavirus Families First, que el presidente Trump promulgó en marzo de 2020, ofreció a los estados dinero adicional si dejaban de expulsar a las personas de Medicaid y todos menos un puñado de estados cumplieron. Sin embargo, en diciembre, el Congreso eliminó el requisito de cobertura continua a partir del 31 de marzo, que acabamos de pasar un poco más de una semana, dando a los estados 14 meses para reiniciar los controles de elegibilidad anuales y recortar sus listas de Medicaid. Algunos estados planen comenzar a eliminar a los inscritos este mes, aunque California no comenzará a descalificar a las personas hasta el 1 de julio. Entonces, aquí menciona que nomás para la gente de California, no se van a deber que preocupar hasta unos meses más, dos o tres meses más. Entonces, tengan en mente que si ustedes tienen este beneficio, y obviamente saben ustedes que no califican, ya se los van a quitar. Se los van a quitar porque el Congreso, como menciona aquí, decidió eliminar este programa para estas personas. Y a lo que me refiero cuando digo programa, es que ya no chequeaban tanto, básicamente, durante estos últimos meses, últimos años. Básicamente, lo que estaban haciendo es ayudar a las más personas que se pudiera. Entonces, lo que está haciendo el gobierno del presidente Joe Biden es básicamente han eliminado este beneficio para las personas que ya no califican. Y otra vez, esto es basado porque ya van a chequear bien si de verdad califica a la gente. Ahora, para mí me parece muy mala idea, pero por lo menos aquí en California van a esperar unos meses más para chequear bien quién califica y a quién van a descalificar del programa. Ahora, el riesgo, dicen los analistas, es que muchas personas elegibles sean expulsadas de Medicaid porque no recibieron o no entendieron la solicitud de información del Estado sobre sus circunstancias. La Kaiser Family Foundation ha estimado que entre 5 y 14 millones de estadounidenses dejarán de estar afiliados al Medicaid, al menos temporalmente. Y aquí esto también es un enredo porque la gente que sí califica parece que se van a quedar sin cobertura, que es otro problema gravísimo. Si tiene Medi-Cal o cuida a alguien que lo tiene, esté atento a una carta de los funcionarios del condado solicitando la información necesaria para determinar su elegibilidad. Pero no se asuste si no obtiene uno de inmediato, dijo Luis Norris, analista de políticas de salud de health care. El Estado planea pasar más de un año en controles de elegibilidad. Aquí hay una explicación de lo que está sucediendo y qué opciones tendrán los afiliados actuales de Medi-Cal. Ahora, este viene información también muy importante. Y una de las preguntas claves que va a tener la gente, obviamente les puede presentar una información, pero la gente va a tener en sus mentes si el gobierno está recortando en Medicaid. Y aquí la respuesta viene siendo no exactamente, aunque los cambios que están ocurriendo ahora en todo el país probablemente reducirán el costo del programa. Y ahora, no es que les estén quitando los beneficios porque quieren, es porque ya van a chequear bien quién califica de verdad. Esos últimos dos, tres años, básicamente les estaban dando un pase para que la gente se inscribiera y te daban los beneficios, por decir. Y ahora, como mencioné hace un poco, el Congreso decidió no extender esta calificación así continua. Entonces, ahora van a chequear bien si calificas o no. Ahora, durante la pandemia, la cantidad de inscritos en Medicaid aumentó en California alrededor del 20% a 15.5 millones en diciembre. Y en todo el país, alrededor de 30% a 92 millones en noviembre. El porcentaje de estadounidenses sin seguro se redujo durante ese mismo periodo, un hecho poco frecuente a raíz de una recesión económica. Y acuérdense, y esto es algo que no mencionan mucho la gente, quizás hasta canales, pero yo les he dicho que estamos en una recesión desde hace meses. Mucha gente sigue perdiendo su trabajo. Compañías están dejando ir a la gente con números muy, muy grandes. Y otra vez, estamos en una recesión. En ese momento, no me acuerdo desde qué mes, pero creo que viene siendo desde septiembre del último año. Entonces, ya llevamos como seis, siete meses más o menos desde que empezó esta recesión. Y mucha gente lo está sintiendo. Mucha gente lo está sintiendo. Y de una manera, ya lo estábamos sintiendo un poco antes, porque todo estaba y está muy, muy caro. El gobierno no ha hecho nada para ayudar. Ahora, el aumento de inscritos en Merger se debió a parte de la pérdida de empleos y otros trastornos económicos causados por la respuesta a la pandemia, pero también a la pausa en la red de determinaciones de elegibilidad. Y otra vez, esto viene siendo la cosa. Si usted recibe estos beneficios de Medicaid, de Medicare, tengan en mente que posiblemente les quiten su cobertura en los próximos meses. Aquí, como mencionaba, parece que era en julio. Para la gente que vive en California, en el resto del país, puede ser que hasta sea en este mes de abril. Entonces, prepárense para chequear el correo, por ejemplo, tener el papeleo para que lo puedan, para que puedan mandar su información, para que puedan seguir teniendo esta cobertura. Ahora, este es uno de los programas, quizás en los próximos días voy a presentar más información de otros programas que ya se han acabado, nomás para que sepa la gente y esté más informado de eso. Déjenme saber qué piensan ustedes en los comentarios. De todo esto, y antes de nada, quisiera decirle, o antes de irme, perdón, les quisiera decir muchas gracias a todos ustedes y los veo en el próximo video.